ya la rojo ya la rojo GRINDYCER 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 شكله شكله احمد وشام مش مخلينك تشغل المايك والسماع شكله 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 Puedes ir a la casa para que vamos a hacer el camino. Hay un de la izquierda para la izquierda. Ya está en la izquierda. Lo que hay que ver. Y nos vamos a dar la izquierda. Y nos vamos a dar la derecha. Un saludo de la izquierda. ¿Dónde está? Un saludo de la izquierda. ¿voe que están en la barra? ¡Para! ¡ama! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! oye lo que haces hay un 07 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 oye oye ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ma, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡H நey met Alvishко! ¡Suscríbete! ¿K Dracula éste? ¡Si perd� ACU ¿LNextas gracias! ¿Vale? qué lejda que hay ¿dónde la garganta? ¿Dónde la garganta? ¿Dónde? 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 ¿Dónde la garganta? No, no, no. Si te dice la garganta, no te lo es mentira ¿Dónde? 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 ¿Puedo? ¿Puedo ver el movimiento? ¿Puedo ver? ¿Ey? ¿Empa? Escojo la planta que estaba en la parte. En la parte del corte, desde el corte. ¿Verdad? ¿Eso? ¡Eso es el corte. ¿Verdad? ¿Listo? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 I got supplies ¡Gracias por ver!